Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy la profesora Irosi Resendiz y en el video del día de hoy te voy a explicar qué cosas tienes que tomar en cuenta para que tú puedas comprar un violín a un niño pequeño y hacerlo de forma correcta. ¡Acompáñame! Muy bien amigos, pues serán un total de 5 consejos y vamos a comenzar con el consejo número 1. Lo primero que te quiero decir es que existen varios tamaños de violines. Y la razón de esto es que vamos a buscar siempre que un niño pequeño tenga mucha comodidad al momento de colocar la posición en el violín. Las dos cosas que debemos fijarnos que realmente ocurran es que, por ejemplo, este violín es un tamaño 4 cuartos para mí, yo soy adulto. Y lo que voy a buscar es que mi brazo izquierdo forme un ángulo de 90 grados y que al momento de tener las líneas guía en el diapasón, mis dedos naturalmente caigan sobre esas líneas. Si el violín, por ejemplo, me quedara pequeño, como es el caso de este violín que es muy pequeño para mí, vamos a ver que este ángulo de 90 grados se cierra bastante y aparte mi brazo termina pegado con mi pecho. Además de que si yo bajo naturalmente los dedos, pues se van completamente de las líneas guía. Yo tendría que estar forzando mi posición y apachurrando mis deditos para que pudiera alcanzar realmente los tonos en el violín. Entonces, la intención de que haya distintos tamaños de instrumento es que dependiendo el tamaño de los bracitos y las manos de tu hijo vayamos a acomodar la posición del violín correctamente. Ahora vamos con el punto número 2. Naturalmente, con el crecimiento del niño vendrá el cambio de violín. Esto te lo quiero comentar para que tú tomes en cuenta con respecto a calidad y precio lo que vayas a invertir por cada uno de los instrumentos. Entonces, ¿con qué frecuencia lo van a cambiar? Bueno, más o menos es algo así como con los zapatos. Recuerda que es muy importante que tengamos la medida adecuada de violín y, por ejemplo, no queramos ser previsores y decir bueno, le voy a comprar un violín más grande porque igual y crece. No, esto es un error muy frecuente en niños pequeños y realmente es muy malo porque si al niño le das un violín que es más grande que lo que necesita, en realidad lo primero que va a pasar es que le va a pesar mucho. Vamos a ver un violín sote con un cuerpecito y el niño por más que lo intento sostener le va a cansar mucho y eso va en contra de que realmente disfrute de hacer esta actividad. El segundo es que si el violín le queda muy grande él va a tener que hacer esfuerzos muy extremos por estirar su bracito para tratar de alcanzar las notas en el violín y eso también va a ser muy desagradable. Entonces, el tip número 2 es que tomemos en cuenta que dependiendo del crecimiento de nuestro pequeño hijo el violín va a ir cambiando con su tamaño y siempre debemos estar muy al pendiente de que cuando esto ocurra cambiemos a la siguiente medida de violín. Muy bien, este es el consejo número 3. Una vez que ya hemos entendido la importancia de que tengamos la medida de violín adecuada a la edad o tamaño de nuestro hijo ¿cómo vamos a saberla? Bueno, el tamaño del violín lo vamos a determinar muy fácilmente gracias a una tablita que estamos poniendo aquí en la parte de abajo y que va a depender no de la edad del niño ni si es niño o niña sino del largo de su brazo. Para poder tomar esta medida vamos simplemente con una regla o una cinta a medir desde la punta del hombro hasta la punta de los dedos y obtener esa longitud. Al momento de obtener esa longitud va a corresponder con el tamaño que aparece en la tablita de aquí y así vamos a poder obtener, como les comentaba el ángulo de 90 grados adecuado a la postura del violín. En el tip número 4 te voy a hablar de que una vez que ya hayas adquirido el instrumento te voy a recomendar mucho que ciertos elementos como la cajita de la brea la retires y la guardes en un lugar seguro. Esto es porque es un aditamento que es muy importante para la producción del sonido pero la verdad es que es demasiado frágil como para que sea manipulada por un niño pequeñito porque es muy probable que se le caiga. Esta brea es muy sensible y al momento de caerse al piso se va a hacer como mil pedacitos y así ya no nos va a servir para poder hacer la función de colocarla en el arco. Así que simplemente retírala y ten precaución. En este punto también te voy a comentar cuál sería una interacción correcta entre nuestro niño y el instrumento. Si bien es un instrumento delicado te voy a pedir que por favor no lo regañes o no lo restrinjas a que pueda explorar el instrumento. Va a ser muy natural en él estará súper emocionado de que va a tener su violín y simplemente que tenga un contacto supervisado. Podemos ver que analice las cosas por ejemplo si jala las cuerdas con mucha fuerza a invitarlo a que lo haga con un poquito más de cuidado y simplemente no desmotivarlo no decirlo no lo toques así no porque lo menos que queremos es un niño que pierde el interés en tocar algo que en realidad no me dejan tocar. Ahora si tú ves que tu pequeñito tiene demasiado ímpetu y a lo mejor es un poco tosco al momento de agarrar el instrumento lo que te voy a sugerir es que hagan una bonita actividad de hacer una réplica del violín pero en cartón. Este violín de cartón va a ser un gran instrumento puede ser una actividad en familia que pueden hacer y en este violín de cartón va a poder ensayar todo lo que quiera va a poder sostener el violín va a poder simular movimientos si hacemos por ejemplo un diapasón con una regla podemos simular los movimientos y entonces el premio será que una vez hecho el ejercicio en el violincito de cartón lo va a poder hacer en el violín real. Ese es un gran consejo que te puedo dar para que tengas una interacción adecuada y tu pequeño cada vez sea más responsable en el cuidado de su instrumento. Muy bien y finalmente en el tip número 5 te voy a hablar de que a ti como papá o tutor te corresponderá la tarea de mantener siempre afinado el violín. Así que nos tocará ver un tutorial ver algún videito que por cierto también tengo uno en mi canal así que te dejo por aquí el enlace para que lo puedas ver para que sepas cómo tener afinado el violín. Es súper importante que tu hijo siempre esté escuchando las cuerdas del violín afinadas. Deberás hacerlo siempre antes de que vayan a tocar si es posible todos los días y claro hacerlo con mucho cuidado. Esta actividad no se les va a poder encomendar a los niños pequeños ya que se requiere cierta fuerza para que podamos dejar bien ajustadas las clavijas y son movimientos muy finos que probablemente ellos no van a hacer hasta que ya sean un poquito más grandes. Ese es el tip y además también tienes que asegurarte de colocar las líneas guía adecuadas al tamaño del instrumento. Para eso también te voy a dejar aquí abajito un link de otro videito donde vas a poder descargar una hoja que tiene las plantillas de todos los tamaños disponibles del violín y así te será muy fácil ponerlo a practicar con todas las herramientas adecuadas y en orden. Vas a ver que esto te va a servir muchísimo. Muy bien y ahora les voy a dar un bonus extra que tiene que ver con los cojines. Si bien es muy importante para casi todos los adultos tener un cojín con el cual poder hacer los ejercicios en el caso de los niños pequeños a veces su pollito es muy chiquito todavía y la simple altura del violín con la barbada ya es suficiente para que los pequeños tengan su posición correcta. En ese caso lo único que te voy a recomendar es que a través de una esponja y algún autoadecible o puedes usar también algunas ligas fijes una esponjita a la parte de atrás del violín simplemente para evitar que por el barniz se esté resbalando con la ropa de los pequeños y entonces sea muy incómodo que esté jugueteando el violín. Vamos a colocar algún aditamento antiderrapante en la parte de atrás y con esto ya lo van a poder sostener muy bien. Si en el caso de que veas que tu niño inclina mucho la cabeza y lo más probable es que sí que necesite un cojín pues estos aditamentos también tienen su medida correspondiente al tamaño del violín. Generalmente un cojín sirve para dos tamaños por ejemplo el mío puede utilizarse para un violín cuatro cuartos y un tres cuartos un cojín más pequeño por ejemplo de un medio generalmente sirve para un cuarto y un medio. Te lo comento porque como veíamos en los puntos iniciales el niño irá cambiando de violín pero al menos con el cojín vas a poderle dar siempre un doble uso si es que lo llegas a necesitar y ese sería el bono sexto. Yo se lo prometo de Caso Recendi ya sabes que me voy a seguir en todas mis redes sociales y me gustaría saber mucho de ti en los comentarios así que escríbeme cuando quieras espero verte en un próximo vídeo ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!